Ahí va la araña. Ahí va la araña. Corre, corre. Ay, ya no mojaste. No. Por allá afuera, correle, correle. Correle, asústalo a tu hermano, asústalo. Agárralo de ahí. Correle, correle, correle. ¿Cómo se llama esa araña? Araña para el mundo. ¿Cómo se llama, güero? Araña para el mundo. Ah, ok. ¡San! ¡Aña! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!